Oscar Antón presenta 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 han robado la placa del maestro Aedo. Hay una responsabilidad, porque hay unos organismos destinados a, vamos a decir a qué, en la estructura administrativa, de la estructura civil y económica y social de la ciudad, ayuntamiento, diputaciones, hay una estructura, hay unas responsabilidades en cada sector, en cada factor, en cada hecho, en cada apartado, en suma, más vigilancia. Y cierta, no digo dureza, por no exigir detalles, pero cierta rigidez, cierta rigidez sí. ¿Ha cambiado mucho la forma de tratar a estas estatuas con el paso del tiempo? ¿Se tenía más respeto antes? ¿Existía menos vandalismo? Había menos estatuas y menos, es cierto, pero había un enorme respeto, sí. Mirábamos con un enorme respeto cualquier cosa que veíamos o cualquier signo, cualquier, se miraba y lo respetábamos y teníamos los 14, los 15 años. Eso está fallando en este momento, en nuestro ambiente. Cómo se pintas, cómo se mancha, cómo se ofende, cómo se destroza la falta de respeto a un monumento. Pero si es la historia que está ahí, que no te dice nada esa piedra, pregúntale, esa piedra nos está hablando a todos. Que me duele, me duele que se maltrate cuando tenemos un potencial enorme que había que cultivarlo, cuidarlo, exagerarlo para darlo a conocer por todos los medios y que lo maltratemos de esa manera tan poco digna, coño. Me parece que no, 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 no. Falta algo, falta algo. Pues justamente a las generaciones que ven detrás tenemos que dejarles testimonios claros, testimonios definidos, muy definidos, de cómo se debe comportar, cómo se debe funcionar, cómo se debe seguir, cómo se debe tratar las cosas. Y es lo que nos estamos haciendo. Sabias palabras de nuestro querido amigo Herminio. Ahora vamos a contactar en directo con nuestro reportero Bob, que está en Los Pelambres, para entrevistar a un hombre con una historia muy peculiar. Hola Zamoranos, estoy aquí de nuevo para contaros la historia que todos nos temíamos. Tenemos aquí al protagonista de nuestra historia. Buenas Miguel Ángel. Oye, Miguel Ángel no está, tú. Pues no tengo ni idea de dónde. ¿No lo has llamado o qué? No, no. Mira, mira, entrevista ese que viene ahí, el de la mano. Eh, hola, buenas caballero, ¿le puedo hacer unas preguntas? Buenos días, sí, claro. ¿Y quién es usted? Yo soy José Ángel, soy un poco, pues el que vigila todo esto. El que vigila todo esto, pero me podría contar por qué. Pues sí, hijo, no te has enterado. Desde que arreglaron el margen izquierdo del río, todo esto, pues ha quedado muy a mano. Entonces, viene la gente y se dedica, pues a joder las piedras, a joderlas, a pintarlas. Grafiteros, grafiteros en el puente romano. Eso yo no lo puedo permitir. No mientras yo estoy aquí. Grafiteros a mí. Señores, esta es la historia de un hombre que quería salvaguardar nuestros tesoros. No es Superman, no es Batman, es José Ángel, el héroe zamorano. Bob o del culo para Levantando Zamora. Oye, ¿y Miguel Ángel, tío? ¿Qué coño hacemos con él? Yo qué sé. ¿Luego lo buscamos o qué? Habrá que buscarle. Venga. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y a ver si recapacitamos y cuidamos un poco más lo nuestro. Este programa se ve casi casi más fuera de la provincia que la propia Zamora y no me gustaría volver a hacer un episodio tan serio como el de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Joder, macho. Este no está ni debajo de las piedras, te digo. Lo tenemos que encontrar antes de anochecer. Esto no puede ser. Suerte, chavales. Suerte, dice.